Continuamos con las últimas noticias sobre el coronavirus, al que la Organización Mundial de la Salud ha denominado oficialmente COVID-19. Expertos médicos chinos afirman que están mejorando las formas de tratar a los pacientes con síntomas graves. Tenemos los detalles. Hemos detectado que los pacientes con el nuevo coronavirus padecen de fallo respiratorio severo. En comparación con el virus del SARS, la insuficiencia respiratoria en estos casos progresa de forma más rápida con una hipoxia evidente. Los pacientes también están sufriendo problemas cardíacos más graves que con el SARS, así que seguimos supervisando continuamente las constantes vitales de los pacientes, tales como los cambios en el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y especialmente los niveles de oxígeno en la sangre. También estamos empleando respiradores invasivos y ventiladores mecánicos para ayudarles. A través de estas modificaciones esperamos ayudar a los pacientes en estado crítico y reducir la mortalidad. El número total de casos confirmados en China se encuentra ahora mismo por debajo de 60.000. La cifra de fallecidos sobrepasa los 1.300, mientras que más de 6.000 ya se han recuperado. El número de nuevos casos confirmados en Wuhan ha subido en más de 14.000 después de que la provincia de Hubei mejorase sus medidas de diagnóstico a partir de la obtención de resultados tanto por parte del diagnóstico clínico como de las pruebas de laboratorio. Las provincias de Guangdong, Zhejiang y Henan son las más afectadas fuera de Hubei, con más de 1.000 casos confirmados en cada una de ellas. Beijing ha registrado más de 360 casos y Shanghai más de 310. El virus se ha propagado a otros 24 países en los que se han contabilizado más de 500 casos. Y en Japón las autoridades han informado del primer fallecido en el país a consecuencia del virus, mientras que otras 44 personas a bordo del crucero Diamond Princess, así como un oficial de cuarentena, también están infectadas, lo que eleva a 218 el número de casos confirmados a bordo. CGTN en español.